modalidades semipresenciales, se está viendo la posibilidad de educar a personas que tienen carreras truncas. Evidentemente la OECR valida cierta cantidad de materias, pero a partir de ahí podemos comenzar con la beca. Perfecto. Adrián, hablaste de un programa en donde tienes alianza con empresas para que los chicos puedan salir a trabajar. También es un tema económico en donde sales de la escuela como súper entusiasmado de ir a trabajar y son muchas trabas de tu primer trabajo, por falta de experiencia, porque te pagan el mínimo, etc. Entonces, ¿cómo es la alianza con estas empresas para que los chicos puedan obtener su primer trabajo? Las empresas nos piden un perfil muy específico, cierta licenciatura y cierto semestre. Casi siempre es al final de su carrera, a partir del quinto semestre. Y algo muy bueno es que el 90% de los beneficiarios que ingresan con este programa de casa se quedan a trabajar con esta empresa. ¿Por qué? Porque la empresa se da cuenta que son chicos, talento, ¿no? Entonces, yo creo que es un muy buen programa para incentivar justamente la institución laboral y que se queden ya a trabajar en estas empresas y agarren muchísima experiencia. Totalmente de acuerdo. Monse, ¿cómo ves tu carrera, tu futuro? Yo, digo, todavía, este, vas empezando la universidad, te faltan dos años. Dos años. Este, ¿qué es lo que tienes planeado, Monse? Bueno, pues... Ya que tienes como este peso de la beca quitado. Pues, justamente hoy en la mañana le estaba comentando a Adriana que en estas clases no es porque suena muy tonto, pero hay cosas que no entiendo. Entonces, es simplemente, ya voy a aprender algo diferente. Y eso te va motivando a que hay muchísimas cosas que tú no tienes en cuenta, que tienes opciones, te puedes mover de cierto lado. Por ejemplo, mi carrera es bastante amplia en ese aspecto. Entonces, puedo irme tanto a lo financiero como recursos humanos, puedo irme a la producción, cuestiones que en la vida te hubieras imaginado. Pero, y ahora con todo este tipo de ideas de emprendimiento y todo esto, me gustaría, no sé, hacer algún como negocio, algún intercambio con alguna persona de Centroamérica. Porque veo que muchas personas allá, igual que están como nosotros en la educación, están como truncos, muchos no les hacen caso. Entonces, yo siento que si nosotros no nos apoyamos, pues, entonces, ¿quiénes, no? Y si no nos recomendamos como de, oye, puedes ir a Fundación EBC, o puedes ir acá, o puedes ir acá, busca de estos lados, pues, no hay nadie. Porque mucha gente dice, los jóvenes son el futuro del mañana. Pero se les olvida que tienes que darles un seguimiento para que lleguen a ser el futuro. Más que nada. Totalmente de acuerdo. Decías en un tema de las becas que, dices, sí, sí hay becas, pero muchas veces no nos informamos. Si no hubiera sido como por este evento al que tú acudiste y por este grupo de Watts, pues, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Si hubieras conseguido o no la beca. ¿Qué les dices a los chicos que están como en miras de poder entrar a la universidad o que de repente se les atraviesa una situación? Como tú decías, es que se te cierra la vista, se te cierran las puertas. Sí. Pues, más que nada, que no tengan ese miedo que muchos nos frena. Sabes que no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con mi familia. Eso es seguro, de que tienes que seguir adelante, tienes que seguir adelante. Y simplemente vas paso a paso, día con día, sacando todos los problemas que puedes tener, pero nunca cerrándote como a una posibilidad de que puedas crecer como persona, como estudiante, y que siempre estén buscando las opciones para acercarse a empresas como, bueno, a instituciones como la Fundación EBC. Porque hay muchas opciones, solo es cuestión de que lo busquemos. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo ves a tu beneficiaria, Adri? Yo, padrísimo. A través de, yo llevo dos años en Fundación, y he visto cómo crecen los chavos, ¿no? Entran con la beca y de repente ves que ya están, ya entran a trabajar, ya están con otro programa, y de repente te entras que ya están trabajando ahí, pues, maravilloso. Maravilloso verlos crecer así. Totalmente de acuerdo.